¡Suscríbete al canal! La que me atrapa, ha sido tu boca, que es la que me mata La fusión perfecta, flamenco y bachata Eso es lo que somos, el amor nos delata Acércate más y dime que me quieres como yo a ti te quiero Si quieres encarlo te digo que te camelo Quiero bailar pero contigo subirte al cielo Y cantarte al oído sobre mi amor sincero Que no hay quien aguante tus labios de caramelo Y cuando tardas en pintarte me desespero Pero mereces la pena luego Cuando te pones guapa y te recoges tu pelo A las siete de la tarde paso a recogerte Que cuando me levanto yo me muero por verte Lo único que sueño por la noche es tenerte Y cuando te tengo cerca hasta me siento más fuerte La que me atrapa, ha sido tu boca, que es la que me mata La fusión perfecta, flamenco y bachata Eso es lo que somos, el amor nos delata Ha sido tu mirada, que es la que me atrapa Ha sido tu boca, que es la que me mata La fusión perfecta, flamenco y bachata Eso es lo que somos, el amor nos delata Y que le voy a hacer si no puedo vivir sin ti Si tú estás hecha para mi mamá que eres matamorí No me creo lo que no se está pasando Tú me bailas bachata y yo te canto portando Vente, quédate guiar Te voy a amar, te voy a cuidar Te voy a dar cariño como nadie lo ha hecho Y de esos besos tuyos yo quiero más Ha sido tu mirada, que es la que me atrapa Ha sido tu boca, que es la que me mata La fusión perfecta, flamenco y bachata Eso es lo que somos, el amor nos delata Ha sido tu mirada, que es la que me atrapa Ha sido tu boca, que es la que me mata La fusión perfecta, flamenco y bachata Eso es lo que somos, el amor nos delata Música 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 Música